Música 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 y ya hay una toma el mamá de aquel hombre cancelero le dijo que sale en el reportaje crees que vamos allá a los pescados como pueden ver aquí están los compañeros de Roberto y de Wilfer y de Douglas aquí de don Manuel Jiménez también ustedes ven esta es la rutina de todos los que vienen para acá ya cayó algo por ahí bueno ya ven así es como el buen salvadoreño se gana la comidita de todos los días ya vieron ahí para lo que tienen